bienvenido al podcast de Frank López, un recorrido profundo y desafiante en los principios para el éxito en el liderazgo, empresa, y gobierno, con el autor y pastor Frank López. Estamos con Agustín Laje presentando y hablando de su nuevo libro, La Batalla Cultural, en todas sus tiendas favoritas, creo que van a estar en todas las librerías cristianas también, y en su tienda digital favorita, así que no cambie el canal, vamos a continuar con esta gran entrevista de Agustín Laje. Agustín, quiero que hablemos de la iglesia. Me gusta este tema porque tú lo sacaste y yo te quiero aprovechar. ¿Cómo nosotros como líderes? ¿Cómo nosotros como líderes? Yo soy un pastor en la ciudad de Miami, hemos crecido, nos hemos dado cuenta que estamos en un tiempo donde la gente está sensible a Dios, está sensible a Dios, hay un crecimiento en la iglesia hispana, evangélica hispana en Estados Unidos, está en crecimiento. ¿Cómo aconseja a los líderes, aconseja a los pastores? Porque venimos de institutos que nos dicen no toque de la política, no mencione la política, entonces la mencionamos y aquella familia se insultó y se fue de la iglesia. ¿Cómo podemos subir? Es tiempo que la iglesia suba, es tiempo que la iglesia vaya a una dimensión mayor de influencia. Y yo quiero que tú nos des tu perspectiva. Bueno, yo la experiencia que tengo de haber ido a muchas iglesias de la región, realmente muchas y muy grandes algunas de ellas, he ido desde chiquitas, medianas, a grandes. Veo que hay mucha sed de formación de la gente que va. La gente concurre a mis conferencias con una libreta, con una pluma, con un bolígrafo y se la pasan tomando notas y mis conferencias no son muy cortas. Estamos hablando de eventos que a veces duran tres horas y se quedan ahí, toman notas, se empoderan, se empoderan porque para, por ejemplo, a la hora de hablar con un hijo, el padre necesita primero educarse a sí mismo. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo primero tengo que educarme sobre lo que está pasando para advertirle a mi niño de los peligros que hay allí afuera. No aislarlo de la fuera, sino enseñarle a vivir allí afuera. Entonces los pastores, por ejemplo, hay muchos que están haciendo un trabajo fenomenal. cuando además de las prédicas incorporan en sus iglesias espacios para la formación, para la formación cultural, social, política, ciudadana. Eso es un rol para mí fundamental y que la gente está pidiéndolo cada vez más. Así que yo tengo esperanzas de que en el futuro más que próximo cada vez veamos más en las iglesias estos espacios para la formación. Y lo podemos hacer, Agustín. Antes había una orden ejecutiva que si nosotros desde el altar, pues hablábamos temas de político o expresábamos nuestra posición, pues nos amenazaban con quitarnos la conquistarnos el permiso de no pagar atributos. Las iglesias en Estados Unidos no pagan lo que son los taxes. Pero gracias al presidente Trump, que eso fue algo que él prometió, él nos lo prometió y él lo hizo. Él quitó esa orden ejecutiva y hoy en día yo puedo hablar de mi altar, mi posición política, yo puedo instruir a mi pueblo y educarlos por qué votar, por qué no votar. Y lo que tú mencionaste, Agustín, no podemos guiarnos porque las personas hablan muy bonito. No. Y porque las personas nos ofrecen cupones de alimento o nos ofrecen cosas para quedarnos en nuestra casa y no trabajar. No podemos votar por eso. Dios no nos creó para ser mantenidos de ningún gobierno. Dios nos creó para soñar, para trabajar, para conquistar. Entonces tenemos que ser instruidos por pastores o ser instruidos por nuestros líderes que nos den la sabiduría de cómo de cómo votar correctamente. Yo siempre lo digo. La Biblia, Jesús dijo, por los frutos lo conocerán. Yo busco cuál es su decisión. El fruto es su decisión. Por lo que él decide, si él decide por aborto, yo no voto por él. Si él decide por indoctrinar a mis nietos en la escuela de nueve, siete añitos que lo están haciendo hoy en día y indoctrinarlos con esta ideología de género, yo no voto por él. O sea, tenemos que tomar una posición a favor de la Biblia, de la moralidad bíblica, de los principios bíblicos y educárselo al pueblo a discernir porque en el pasado, Agustín, han habido oradores muy bonitos, con mucho carisma y entonces el pueblo se ha dejado manipular, pero no más. Esta es la hora que la iglesia cristiana se levanta, se educa y aprende a discernir y a votar por las decisiones de esa persona. A mí no me importa si habla feo, a mí no me importa si es pesado, simpático, a mí lo que me importa es lo que decide y de acuerdo con lo decide, yo voto por él o no. Y yo creo, Agustín, que este libro que tú estás presentando ahora, yo creo que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, que tú nos estás ayudando muchísimo a entender, a despertarnos y a educarnos para poder educar a nuestro pueblo correctamente. Mire, esa es la esperanza que yo tengo justamente y mientras lo escuchaba se me venía a la cabeza una imagen. Usted dijo nosotros éramos víctimas de una orden ejecutiva que nos impedían hablar de política. Esto equivale a la imagen de subirse a un ring de boxeo, ponerse los guantes de boxeo y tener que luchar con una persona que en lugar de guantes de boxeo tiene una pistola. Porque mientras a ustedes les prohibían hablar de política, la política sí hablaba de ustedes. Mientras ustedes los amordazaban, ellos sí que hablaban sobre ustedes y los atacaban ustedes en los medios de comunicación, en el Estado, en las escuelas, en las universidades. Entonces, tomar conciencia de eso es tomar conciencia de la batalla cultural que está en juego. Y en segundo lugar, usted dijo, si a mis nietos o a mis hijos los adoctrinan, si promueven el aborto, etcétera, yo no voy a votar por esa persona. Eso está perfecto. Y yo agrego una cosa más, y yo voy a militar para que mi entorno tampoco vote por esa persona. Nosotros tenemos que ser agentes de multiplicación. La familia no puede seguir siendo un hotel donde los chicos pasan, miran la televisión, duermen, van al baño, comen y se van. La familia tiene una función moral, digamos, educativa. No podemos entregarle a los políticos esa función. Donde el niño tiene que educarse como ciudadano, donde tiene que educarse como animal político que somos. Todos nosotros, porque todos estamos gobernados por la política, no es una decisión ser un animal político, no. Todos lo somos simplemente por estar gobernados por la política. Donde el niño tiene que aprender estas cosas es en la casa, en primer lugar. No podemos darle en este momento al Estado esa función porque la está utilizando muy mal. Y no es el plan de Dios que el Estado eduque a tus hijos. Eres tú el responsable, el papá y la mamá. Dios nos va a pedir cuenta. Dios no le va a pedir cuenta al presidente por tu hijo. Dios te va a pedir cuenta a ti, papá y mamá, abuelo, abuela, por tus hijos y por tus nietos. La ideología de género. Eso es un tema, Agustín, yo no sé allá donde tú estás, pero eso es un tema aquí caliente. Sí. Y hemos visto que hay iglesias que han abrazado la ideología de género. Cuando nosotros como pastores, cuando nosotros como iglesia tenemos que abrazar la Biblia, porque si nos salemos de la Biblia no sabemos lo que hacemos. Yo tengo, yo tengo que enseñar y yo tengo que tomar decisiones de acuerdo a la palabra de Dios, porque si no, entonces esto no es una iglesia de Dios, una iglesia de un hombre. ¿Cuál es el peligro de la ideología de género? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué tenemos que combatir esto? ¿Por qué esto no lo podemos apagar con un dedo? Explícanos el peligro de la ideología de género. El peligro de la ideología de género es confundir a las personas respecto de su identidad. Nosotros tenemos una identidad en tanto que criaturas. Nosotros no somos creadores de nosotros mismos. O sea que eso primero que nada. Las iglesias que abrazan la ideología de género. Mire, yo no me dedico a la Biblia, ni tengo estudios en Biblia, ni nada por el estilo. Pero yo entiendo que la Biblia habla del ser humano como una criatura de Dios, no como un creador de sí mismo. Entonces, uno recibe algo que es un cuerpo, por ejemplo. ¿Mi cuerpo tiene un impacto en quién soy yo? Por supuesto que lo tiene. Por empezar, la sexualidad. Mi identidad está al margen de mi sexualidad. Bueno, obviamente, mi identidad es algo muy complejo que abarca muchas cosas, pero mi sexualidad no está abierta a mi decisión. Eso no es cierto. Digamos, dejemos el lado bíblico de lado. Eso no es cierto científicamente. Científicamente no es cierto, por ejemplo, que el sexo se pueda cambiar. Eso es marketing de los que venden estos productos. El sexo no se cambia. ¿Por qué? Porque el sexo aparece en el mismo momento de la fecundación, en uno de esos 46 cromosomas que normalmente se forman. Aparece ya la información sexual que tendrá ese individuo y que lo acompañará para el resto de su vida. X, X o X, Y. Yo puedo cambiar mi forma de vestir, yo puedo maquillarme, yo puedo dejarme el pelo largo, puedo tener ademanes más o menos femeninos, puedo tratar de forzar otro tipo de voz, puedo tomar incluso hormonas e incluso puedo mutilar mi cuerpo sano para fingir que es de otro sexo. Pero ¿sabe qué? Es un combate que está perdido de antemano, que sumerge al individuo en una crisis existencial inaudita, muy triste. Las personas que sufren esto son personas que tenemos que acompañar, tenemos que ayudar, no hay que estigmatizarlas, pero son personas que tienen un problema de autopercepción. Mire, se lo voy a poner en otros términos, pensemos en la bulimia o la anorexia. Esos son problemas de autopercepción. Por ejemplo, una niña se mira en el espejo y se ve obesa, pero esa niña pesa 30 kilogramos. Está flaquísima, se le notan las costillas, pero ella cuando se mira en el espejo parece que fuese obesa. ¿Usted se imagina que vengan medios de comunicación, que vengan políticos, activistas a decirle a esa niña? Sí, si vos te autopercibís como una obesa, entonces vení, te hacemos una liposucción. No comas, hace dieta, te vamos a hacer una dieta estricta para que no engordes. No, a esa niña hay que ayudarla porque no está su percepción de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su realidad. Con el tema del género pasa lo mismo. Se nos ha dicho que lo que determina nuestra identidad sexual es nuestra autopercepción y eso es mentira. Nuestro cuerpo no depende de nuestra autopercepción. Nuestra percepción de nosotros mismos es la que se tiene que ajustar a una realidad externa a sí misma, que es la biología. Entonces la ideología de género es peligrosísima, sobre todo para los niños, porque es su blanco primordial. A quien más ataca es a los niños. ¿Por qué? Porque se los puede confundir de una forma mucho más eficiente. Y está comprobado que cuando un niño tú le empiezas a hablar cosas sexuales que ellos no están listos para eso, viene la confusión, viene esa duda, esa confusión, esa inestabilidad. ¿Qué debe hacer un papá y una mamá cuando se entera que en la escuela de sus niños tienen una agenda y le están enseñando la ideología de género? Yo trataría aún más de ser preventivo, de ser proactivo, más que reactivo. Yo recomiendo vacunar a los hijos y no me estoy refiriendo al COVID. Una vacuna ideológica es lo que hace falta. ¿Cómo funciona la vacuna? Mire, la vacuna introyecta un virus que está desactivado, pero que tiene la capacidad de generar anticuerpos. Entonces, cuando el verdadero virus quiere entrar, la persona ya está fortalecida y los expulsa antes de que le afecten. Tomemos esa metáfora. El padre y la madre de familia sientan a su hijo y ellos mismos les meten el virus, pero lo desactivan. ¿Cómo? Les dicen lo siguiente. Chicos, hijos, hijas, lo que ustedes van a empezar a escuchar en la escuela, en los medios, en la farándula, en las series, en el cine, en la música, en toda la cultura que nos rodea hoy en día, es que el sexo es maleable y se puede cambiar como quien cambie el color de sus zapatos, que los hombres odian a las mujeres, que las mujeres en todos los casos son víctimas de los hombres y que no somos complementarios. Tenemos una guerra de sexos en curso. Se les va a decir que este se les va a decir que cuando una mujer está embarazada, allí adentro no hay un hijo, no hay un ser humano, hay un parásito, hay unas hay un saco de células que podemos matar. Les vamos a decir además que matar a ese saco de células va a liberar a la mujer. Todo eso van a empezar a escuchar en todas partes. Ahí que hice le metí el virus, pero ahora se lo desactivo. La verdad es esta, esta, esta y esta otra. No caigan en esas manipulaciones. Ahí le desactivé el virus y quizás mis hijos piensen qué le pasó a mi padre, qué le pasó a mi madre, se volvieron locos, de qué me están hablando. No importa, no importa cuando ocurra que un adoctrinador en la escuela les quiera meter esta basura en la cabeza, ahí se van a acordar. Ay, esto me suena. Esto fue lo que me previno mi papá y mi mamá que iba a escuchar. Ellos tenían razón. Entonces los anticuerpos se movilizan y evitan que la ideología de género ingrese. Definitivamente que eso es algo que tenemos que hacer todos los padres, todas las mamás y tenemos que hacerlo desgraciadamente desde que son pequeños. desgraciadamente porque la agenda de este mover izquierdista comienza en los niños pequeños. Usted va a los parques famosos, que no quiero mencionar el nombre, ahí está esa agenda. Usted va a las tiendas donde venden juguetes, ahí está esa agenda. Y en las escuelas, yo he tenido aquí en mi iglesia niños del tercer y cuarto grado, siete, ocho, nueve años, que los maestros y los técnicos de deporte le ponen videos y le ponen celebra, celebrando, celebrando esa agenda de homosexualismo y esa agenda ahora son muchos sexos más. Entonces, gracias por ese consejo, definitivamente es algo que tenemos que incorporar, es algo nuevo en la familia. La familia tiene que evolucionar en el en el buen sentido de la palabra para para poner esa vacuna y proteger a nuestras generaciones. ¿Cómo tú ves Latinoamérica? Tú que viajas tanto, Agustín, y hablas con tanta gente y vas a tanta universidad. Yo sé que la prensa te odia, yo sé que los moveres izquierdistas te odian, yo sé que la agenda homosexual te odia, yo sé que la prensa liberal te odia, pero yo quiero decirte, nosotros no te odiamos, nosotros admiramos lo que estás haciendo. Gracias, sigue adelante porque es muy necesario. ¿Cómo tú ves Latinoamérica? Háblanos de de Estados Unidos hispanos y háblanos de Latinoamérica. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, a ver, vamos a ponerlo así. América Latina está viviendo la segunda ola del socialismo del siglo XXI. Estos son tiempos críticos. En el año 1990, Fidel Castro y Lula da Silva formaron el famoso foro de San Pablo. Veían que la Unión Soviética se descomponía, de hecho, se terminó de caer en diciembre del año mil novecientos noventa y uno, y anticipándose ese derrumbe, Fidel Castro convoca a todas las izquierdas de América Latina a formar un foro, el foro de San Pablo. De ese foro, miren el éxito que tuvieron, miren qué bien que han leído el asunto, salieron muchos presidentes. Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Rafael Correa, Ortega, en Nicaragua, y algunos otros más en la región. Impresionante. Ahora, impresionante, impresionante. En un contexto de más posguerra fría. Eso se llamó socialismo del siglo XXI. ¿Qué ocurre? En el año dos mil quince hubo un grupo de países que le hicieron frente al socialismo del siglo XXI. A mi juicio de una forma un poco tibia, pero le hicieron frente, que fue Perú, Colombia, y Chile, que formaron lo que se llamó el Grupo de Lima. El Grupo de Lima enfrentó el Foro de San Pablo. Y ahí pareció que el socialismo del siglo XXI se desmoronaba también. Ganaron, ganó Macri en Argentina y se fueron los Kirchner. Ahí hay dos nombres también importantes vinculados al Foro de San Pablo, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Llegó Macri a la Argentina, el piñerismo en Chile, los candidatos de Uribe ganaron en Colombia. Parecía que todo más o menos, incluso en Ecuador, Lenín Moreno traicionaba a su jefe político Rafael Correa. Entonces, parecía que ya era el fin del socialismo del siglo XXI. Ahora, la izquierda se volvió a agrupar, pero esta vez en Puebla, México. Y allí en el año dos mil diecinueve, en el mes de julio, se creó el grupo de Puebla. En octubre de ese mismo año ya teníamos las revueltas chilenas, que terminan en una convención constituyente. Tenemos las revueltas en Ecuador, indígenas. Tenemos las revueltas en Colombia en noviembre de ese mismo año y tenemos las revueltas en Perú. Resultado final. En Chile, convención constituyente, destrozaron el sistema chileno y ganó finalmente un comunista como Boric. En Perú ganó un maoísta como presidente de la nación, Rafael, perdón, Pedro Castillo. En Colombia está encabezando las encuestas un comunista ligado a las guerrillas, como es el caso de Petro. En Argentina volvieron los Kirchner. En México, López Obrador con su populismo socialista. Entonces, ¿qué pasa con la región? Se ha corrido muy rápido hacia las izquierdas. En Brasil vienen las elecciones ahora y Lula da Silva, el corrupto Lula da Silva, está libre y promete hacer una elección muy fuerte en Brasil. Entonces, es un momento crítico para la región, pero hay motivos de esperanzas. Esos motivos son con que los sectores cristianos están tomando cada vez más protagonismo político, ya han empezado a despertar masivamente y se están formando incluso partidos políticos nuevos. ¿Quién? ¿Los sectores? ¿Los sectores cristianos? Sí, los sectores cristianos están tomando roles políticos cada vez más claros en muchos países. Brasil es el ejemplo más claro. Y tú mencionas eso como es un punto de esperanza. Eso a mí me da esperanza. Me da esperanza porque aparte se está empezando a apostar por nuevos partidos políticos. Ya está visto que lo que la política tradicional, la politiquería barata, no ha podido contener a las izquierdas. Siempre se nos dijo, no, hay que votar por el centro porque en el centro son políticamente correctos, son buenitos, con buenos modales. Entonces, ellos van a combatir bien a la izquierda. Mentira. Se izquierdizó en un en un segundo toda la región. Entonces, ahora se está apostando a nuevos partidos políticos. Tenemos el caso de, por ejemplo, me salgo de la región, pero vamos a ver Vox en España. En solo cinco años se convirtió en la tercera fuerza nacional y las y las encuestas actuales para las elecciones de este mismo año. Está midiendo muchísimo más que antes. Javier Milei en Argentina, con un partido político en tan solo un año, quedó tercero en la capital federal y hoy es la imagen política con mayor alza de su imagen popular en todo el país. Fíjese usted, José Antonio Cast en Chile quedó segundo en las elecciones. Una persona que habitualmente aparece octavo en las encuestas. Pero que es de derecha de verdad. Lo mismo Javier Milei, lo mismo Vox. O por ejemplo, piense el caso de Perú. ¿Quién quedó tercero en las elecciones? Rafael López Aliaga, una persona bien conservadora, con valores muy claros, un outsider de la política además. Entonces yo con un partido totalmente nuevo. Y ahí entraron líderes cristianos, pastores cristianos, como Milagros Aguayo, entraron como congresistas del Perú. Muy buena Milagros, buenísima. Buenísima. Entonces fíjese, si se puede hacer estas cosas bien, hay que dedicarles tiempo y cabeza. Y acá en Estados Unidos estamos viendo un movimiento de muchos pastores que han perdido el temor y el miedo y se están involucrando a confrontar los tronos, a expresar su opinión y a educar a su congregación, a votar sabiamente. Y para nosotros los cristianos agustinos debe ser tan difícil. Nosotros tenemos la Biblia, vamos a votar de acuerdo a la palabra de Dios. Si la Biblia dice que el matrimonio es un hombre y una mujer, ¿por qué vamos a ir en contra de Dios? Si la Biblia dice que un bebé es un ser humano, es un sueño, él los está formando, es el sueño de Dios, esa vida no se puede tocar. No creamos la mentira de que el cuerpo es mío. Bueno, tú no te estás matando tú, tú estás matando otro cuerpo. Y el aborto no es medicina, el aborto es destruir una vida. Es tiempo de dejar a un lado ese orgullo, ese temor, es tiempo de dejar a un lado que si yo soy fanático de este partido, del otro partido, ni de izquierda ni derecha, es tiempo que hagamos las cosas a la manera de Dios. En la Biblia, bien claro, nos da un consejo de cómo una nación puede prosperar y de cómo una nación puede tener un futuro mejor. Cuando ponemos a Dios primero, Dios se encarga de bendecirnos a nosotros y a nuestras generaciones. Me quedan 30 segundos. Háblame de tu libro, Agustín, ¿dónde lo pueden comprar? Cuéntame qué vas a hacer, si vas a estar viajando, si hay personas que están interesadas en ir a verte, algún seminario que vas a dar. Voy a estar dando conferencias y giras internacionales en muchos países. México, Perú, Estados Unidos, Florida, por ejemplo, voy a estar pronto por allí, Colombia, España, Argentina, muchos lugares. Ahora, síganme en las redes sociales para estar al tanto de las fechas, los lugares, toda la información. Va a estar en mi Instagram, en mi Facebook, en mi Twitter, en TikTok. Estoy en todos lados. En YouTube, búsquenme y síganme por ahí. Y el libro se consigue ya desde Amazon. Y eso es muy simple, porque uno toca dos o tres botones y el libro en dos o tres días ya te llegó a tu casa. Para mí es la forma más simple. Y si no, también pueden pedirlos en las librerías de sus países. Ya están distribuyéndose, pueden tardar en algunos lugares un poquito más que en otros, pero también van a estar allí. Vamos a comprar ese libro, vamos a educarnos. Gracias, Agustín, por este tiempo. Gracias por lo que estás haciendo, porque yo sé que estás pagando un alto precio. Te bendigo y declaro que Dios te guarda, que Dios te protege y que cada día más Dios te da más sabiduría y te da gracia a favor aún ante tus enemigos. Te van a respetar y te van a admirar. Y declaramos la protección divina del Dios Todopoderoso sobre tu vida. Muchas gracias, Agustín. Amén. Gracias, Pastor. A usted ha sido un gusto para mí. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa de Jesus Worship Center. Síguenos en nuestras redes sociales como Frank López JWC y encuéntranos en iglesiajwc.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!